Ahora mira Mira Chicos, ¿quieres pasar una experiencia rural como la nuestra en un castillo y en un laberinto? Con estos batidos centrales de Estudiana, sortean muchos packs como estos de escapadas rurales Para participar tienes que registrar tu ticket de compra en tusvacacionesdeunarbol.es Se habías agradado al momento También puedes ganar una semana de vacaciones en una casita de en un árbol Y si no me hagas un batido de chocolate Claro que sí, que seguro que están súper ricos ¡Qué rico de chocolate! ¡Hola! ¡Mira! ¡Claudia! ¡Hola! ¡Mira qué chulo! ¡Hola! ¡Claudia! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en un castillo misterioso! ¡Aquí hay una puerta! ¡Vamos a ver si podemos entrar! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Estamos en un castillo misterioso! ¡Aquí hay cuantas cosas! ¡Hala! ¡Mira qué les venderás! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira qué dedos! ¡Es incómodo! ¡Sí, es impresionante! ¡Mira también la espada! ¡Ah! ¡Vamos a mirar que veo muchas habitaciones por ahí! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Mira el piano! ¡Mira! ¡Mira los sillones! ¡Está un poco viejo! ¡Mira! claro es que no estaban tan blanditos como ahora mira mira que peludito parece parece como un peludo ese se pasa blando ala mira ese rilo que es antiguo mira ala ahí arriba tiene como unos dibujos ala mira ala que misterioso que no pasa nada claudia vamos por estas escaleras ala mira aquí hay otro ala que? has escuchado? si ala que esa es una acción en paz dísel tengo hambre mira ala claudia yo también quiero uno que tengo mucho hambre pues dísel vamos a buscar la bolsa y más en el castigo vale hay dos a una claudia mira 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 dice es verdad que yo quería uno que tenía mucha hambre por fin lo he encontrado mira es la cocina mira 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 y aquí hay unos zapatos super grandes mira ala es demasiado grande para mi pello mira que chiquito lo tengo jejejeje mira 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 y pasa 이해 qué o y 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 No, 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 hay dos pasillas Bueno, si salimos Pues, ya terminamos aquí ¡Aquí se ha venido! ¡Aquí se ha venido! ¡Soyamos por aquí! ¡Por fin ya hemos llegado! ¿Qué hay que escuchar esos ruidos? Es algo misterioso Vamos para ahí que se escuchan ¡Hala! ¡Mirad, puntas y escaleras! ¡Hala, estamos arriba del castillo! ¡Mira qué paisaje! ¡Mira, Claudia! ¡Hala! ¡Sigo oyendo los ruidos misteriosos! ¡Estamos arriba del castillo! ¡Los ruidos misteriosos eran estos! ¡Chicos, ya sabíamos que eran los ruidos misteriosos! ¡Y ahora tenemos que hacer un slime arriba del castillo misterioso! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿por qué empezamos este tipo de nerviosa? Y después, ahora el colorante ¡Qué chulo! A ver, un poquito ya Voy echando la nata Vale Vale A ver, Claudia Remove, remove Mira, ya Un poquito más Ya está ¡Venga, mueve, Claudia, que ahora vamos a echar el detergente! A ver, ¿echamos esto? ¡Ya, ya, ya! A ver ¡Hala, se ha convertido en naranja! ¡No, es verdad! ¡Aquí, güey, está quedando, eh! ¡Ale, está quedando con un poquito de cola! ¡Ya queda poco y le estamos terminando! A ver, yo creo que ya no tendremos que tocar con la mano ¡Hala! ¡Ya está! ¡Nos ha quedado súper chulo el slime! ¡Woo! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Nos ha quedado! ¡Mira! ¡Woo! ¡La tirada! ¡Hemos entrado y estaba aquí tirada! ¡Y hemos salido y veía una extraña! ¿Pero dejo una mascotita? ¿Si lo veo que pasa en el mordero? ¡Oh, qué bonito! ¡Está bien! ¡Gatita! ¡Uy, qué alto! Es un gatito súper poco. Es un gatito súper poco. Hemos quedado los gatitos, porque habían tres, uno y otro y tres. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué grande! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Sí! ¡Que no le gustan, que la upen! ¡Wow! ¡Le gusta! ¡Mira, hay otro! ¡Hay mucho gato! ¡Ahora, mira! ¡Ay! ¡Pilato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me acusa! ¡Se va corriendo! ¡Se va corriendo! ¡Ahora lo que haremos es cola con unos gorros de Waze! ¡Vamos, Claudia! ¡Ven, para aquí! ¡Ven, para aquí! ¡Vamos, los dos, vamos! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Se movía quedó como una bacana! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Weih! ¡Vamos a poner el palo, porque Claudia es muy tramposa! ¡No, mamá! ¡Mau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!